Esta noche es especial porque están todos ustedes con nosotros, de verdad muchas gracias por estar aquí con nosotros, pero es un elemento especial porque tenemos una invitada de Raúl. Ella viene desde Guadalajara, Jalisco. ¿Cuántas gracias? ¿Cuántas gracias? ¿Cuántas gracias? Nada más viene a visitarnos, ¿eh? No va a hablar, no va a cantar, no va a bailar. ¿Vas a bailar y cantar? ¿Y hablar? ¿Sí o no? Dice que no. ¿Son ustedes? ¿Los de Guadalajara? No, no va a bailar. No, no va a bailar. No, no va a bailar. Ella es Janet Guadalupe. ¡M wel like! ¡Muyé montrerles! ihren sonido con la familia joer. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por el chloride joer. ¡Espritamente al damas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!